Orientada hacia el mar, para conjugar un horizonte de aguas azuladas, color de nuestro mar Caribe, y embellecer la parte frontal de esta impresionante obra, desde donde se puede destacar la belleza de todo el verdor de nuestras cordilleras montañosas, ofreciendo a estas vistas el toque mágico de la sublimidad. JR7 Tower, un ícono en innovación en Santo Domingo. Emplazado en el corazón de uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía y valorización en la ciudad de Santo Domingo, como lo es la urbanización real. Haciendo uso de su gran experiencia en el sector de la construcción y dando respuesta a las tendencias modernas, la constructora Armando Toros ha concebido este flamante y extraordinario proyecto residencial, para complacer el gusto de los más exigentes. En su interior, disfrutaremos de un impresionante lobby con doble altura, con más de 150 metros de área, delicadamente amueblado y decorado, para ofrecer un excelente ambiente de espera, con señal Wi-Fi, sistema de audio y otras novedades. JR7 Tower cuenta con el sistema Domotex en todas sus áreas comunes, lo que la convierte en un edificio inteligente. A través de un smartphone, se podrá accesar y controlar las áreas comunes y sociales de la torre. Este sistema comprende los aspectos relativos a las cámaras de vigilancia, control de audio, sensores en luces de parqueos y ascensores, además de otras automatizaciones. De igual manera, se incluirá este sistema en el interior de todos los apartamentos, a través del cual, el propietario puede controlar las luces, sonido, aires acondicionados, cerradura principal y señal Wi-Fi en todos los espacios de su hogar. Los apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, con metrajes que van desde los 55 metros cuadrados hasta los 200 metros cuadrados, con un diseño arquitectónico único e insuperable. Los apartamentos de mayor área, constan de cocinas fría y caliente, y un estratégico y útil estudio. JR7 Tower, oferta la más amplia y completa área social, distribuida en tres niveles. En el décimo tercer nivel, estará una impresionante piscina, hermosamente diseñada con borde infinity, rodeada de un deck de madera, equipado con chaislons para complementar este espacio, con un lujoso bar y área de barbecue, amueblada delicadamente, con ambientes diversos. Todo eso con una inigualable y relajante vista al mar Caribe. Un salón multiuso, con una gran capacidad de personas, equipado de manera formal y elegante, apropiado para reuniones de diversos índoles. Amplio gimnasio, equipado con máquinas profesionales, climatizado, con música ambiental, wifi y saunas para damas y caballeros. Cómoda y apropiada área infantil, debidamente equipada para el recreo y deleite de los niños. Moderno salón de cine, En JR7 Tower, incluimos una innovadora pista de caminar, para disfrutar de una temperatura agradable, mientras se ejercita. JR7 Tower, es, indiscutiblemente, un sueño, hecho realidad. El Smart Tower de Santo Domingo. Atrévete. El Smart Tower de Santo Domingo. 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 El Smart Tower de Santo Domingo.